Bueno, para aprender inglés, Susana, yo lo que voy a hacer ahora es repasarte la gramática. ¿Cosas que tienes que hacer tú? Pues leerte todo el tema y buscar todas las palabras que no sepa, juntarlas en una vocabulario y memorizarlas. Fuera parte, en la hoja de vocabulario también puedes poner expresiones. Como WhatsApp. ¿Qué significa WhatsApp? WhatsApp. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? WhatsApp. WhatsApp. ¿Qué es lo que sirve? Me pones WhatsApp. Y otra cosa que tú tienes que hacer. Vocabulario, pues todo. WhatsApp. O sea, gramática, vocabulario y cosas que están fuera de lo que tú se supone que tienes que estudiar. Bueno, otra cosa que tienes que hacer son los ejercicios. No vale con hacerlo una vez. No, tú vas al gimnasio y ¿cuántas veces repites cada ejercicio? Cuatro series de diez, tres series de diez, tres series de ocho, cuatro series de ocho, depende. Con más peso, con menos peso. ¿Tú crees que si yo voy al gimnasio de dos, un abdominal me va a alegar y me va a alegar? Pues hacer los ejercicios una vez es más o menos lo mismo. Más o menos. Cada ejercicio tiene varios apartados. Lo que sea, seis, ocho, diez. Puedes hacer una serie. Pero en el gimnasio tú vas a hacer varias series. Para repetir, para reforzar. Puedes saber si lo que haces una vez, luego lo tienes que hacer otra vez y luego otra vez el día antes del examen. Pues si no se te olvida. Y poco es hacerlo tres veces. Yo lo haría diez veces, veinte veces. Hasta que me lo supiera de memoria. ¿Vale? Cosas que puedes hacer para aprender inglés que están fuera de ahí. De lo que te enseñan en el instituto. Leer libros, que también te mandan. Pero no te tienen que obligar a leer libros para que tú lo leas. Leer libros en inglés, claro. Cantar. Te metes en YouTube, busca la canción que quieras, karaoke, y te la cantas. Ver películas y series. Que no sean porno. Todo lo que no sea porno, está bien. Lo puedes ver. Yo me bajo de vivo anteo y con los subtítulos. Y lo veo, y ya está. Me lo paso bien y aprendí. Aprendo sin querer porque me lo paso bien. Pero antes de aprender una expresión que no sabía. Decía crack. Como decir, hostia. Pues, Sheldon le dijo algo a Penny. Dice Penny. The crack of a cracker. O sea, la hostia de la re hostia. O algo así. Que no sirve para nada saber de cierto. Como que no. Crack. Crack of a cracker. Es divertido. Yo no me vamos a pagar ni nada. Pero es divertido. Me divierto. Y mi amigo inglés, yo digo esas cosas. Y a veces me ríen. O que las digo mal o lo que sea. Pero a mí no me importa. Y ahora vamos a la grabada. Nadie te obliga a hacer esto. Pero nadie te obliga tampoco a usar One Direction y Justin Bieber. Nadie te obliga. Sin embargo, lo hace. Tú, Sopé, sabes qué te da más. Qué te llena más. Y ya, para lo que nos quieras. Igual de mayores periodistas, especialistas en música malas. Todo será de Justin Bieber. Trabajará a los 40. O cualquiera sabe. Yo soy la biógrafa de Justin Bieber. Que ganará mucho dinero porque habrá escrito el libro de Justin Bieber que se vende mucho. Demostrative pronouns. Digo, pronouns. Pronombres demostrativos en inglés. Dis, dar, dis y dos. ¿Para qué sirve esto? Para si te van a hacer. ¿Cómo? This is... A... 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 ¿Cómo? A... ¿Cómo es? ¿Manzana? No, porque no se le pone a... No se le pone a... ¿Pero entonces sería a... This is a un Apple. O, pues, es un ordenador de... De Apple. This is a un Apple. ¿Un ordenador? Un Mac, no sé por qué número irá. Esto es una manzana. Ahora, si quieres decir, estos son... These are... Por ejemplo, te trae los de One Direction. Y mientes. Estos son cantantes. Mentira. Los de One Direction no cantan nada. ¿Vale? Todos son filtros del ordenador. No cantan nada. Nada. Canta lo mismo que tú que yo. No, no canta. ¿Qué? ¿No? O sea, canta igual que yo canto. No, nada. Ni más ni menos. No, ni más ni menos. Hombre. Pero también a tope. Hombre, a tope. Es que en directo, canten lo que canten, va a sonar bien. Porque hay filtros en el ordenador que lo arreglan todo. Y en directo, ¿qué es lo que vas a cruzar a cantar? Tu madre es la dulce. Ya está. Este es un árbol. Estos son cindros. Este, cuando está lejos, es un carro. Este es un carro. O estos son... ¿Qué puedo decir? Oños. ¿Qué es oños? Te voy. La tarjeta. Uh-huh. Para preguntar. What is this? ¿Qué es esto? O what's that? Si está lejos. ¿Qué es esto? Por ejemplo, si te viene un meteorito, tú vas a leer. What's that? What's that? What's that? It's a plane. It's a bird. It's a plane. ¿Cómo termina la frase esta? ¿No lo sabéis? Esto es cultura popular. Eso para que Superman se pone los cartones? ¿Para que Superman? Para que Superman es el tío que se pone los cartones. Yo me lo escribo los pantalones. ¿Puede? No sé hasta donde me sacaría yo. Entonces, para aprender esto bien no vale con esto. Ahora, si tienes que ir a tu casa, aprendértelo de memoria y hacerte todos los ejercicios que fueran. y más. Otra cosa que puede hacer, calla, calla, puedes buscar ejercicio en internet y hacerlo. Tú buscas en Google, ejercicio, de mostratifpronobu, PDF, y te sale, pero libro, hoja, venga ahí, ejercicio, venga ahí, y gratis. Si el que no estudia es porque no quiere. Antes yo, como no vi internet, tenía las cosas. Es que mandamos un poco ejercicio. Apgob, ¿qué significa Apgob? I've got music, I've got women, I've got my own book, I've got anything more. Significa CENER. We have God. Yo no sé por qué se dedican a dar un tema del Hapgob. Si se podría aprender una canción y ya. ¿Qué pasa? Que no saben educar, no saben motivar a la gente. Es que es complicado. ¿Cómo es el negativo? I haven't got. No tengo ni idea. Club es pista. No habéis jugado nunca a Cluedo. Pues Cluedo es pista, es el juego de las pistas. ¿Por qué no te va a decir esto en un compromiso del Instituto? Porque es que le da igual. Ni siquiera habrá relacionado el club significa pista ni nada. ¿Para qué? ¿Para qué? You haven't got a chance. No tienes ni una oportunidad. Puro que me dice. ¿Y en interrogativa? ¿Has I got? ¿Has I got? ¿Puedes pedir algo? ¿Has I got a pain? ¿Tienes un lápiz? ¿Digo un boli? ¿Qué pasa? Que tienes que aprender la tabla entera, completita. Yo no te la veo, digo completita de memoria. Complétala y apréndetela de memoria. Y esto, si tienes curiosidad por aprender, te lo puedes aprender. Eso solo si tienes curiosidad. Ahora, si lo haces para probar, o como lo hacen mucho, para tener una plaza para cobrar, o ni enseñarán bien, ni la gente aprenderá bien. Adverbios de frecuencia. No es solo saberse las palabras, sino el saber colocarlas. Always. Siempre. Canción. Se lo puedes aprender con una canción. Always I wanna be with you. Mi idea, ¿no? Es más años ya que... ¿Cómo que decís? ¿Cómo vas a ver mi opciones? ¿Ya? ¿Tú la escuchas? A ver, prepara y dice que dice. Usually, normalmente, casi siempre. Often, a menudo. Sometimes. Sometimes. Ooh, sometimes. Sometimes. The princesses are the same time. And then, ooh, sometimes. Never. Nunca. Nunca. No, ha hecho buzos de alta. ¿Cómo? Entre sometimes, nel, buzos, el... ¿Cómo? ¿Hardly ever? ¿Cómo? Es que yo no sé, yo creo que la tío vale quinta. Hardly ever. ¿Puede ser o no? Sí, yo creo. Es casi nunca. Pues, tiene cuesta. Podría. Ahora, ¿dónde va esto? Esto va el teto. Esto y el verbo. I always brush my teeth. Siempre me lavo los dientes. You are fat. Because. ¿Tú estás gordo? ¿Por qué? Porque. You hardly ever. Casi nunca. Hace deporte. Go to the gym. O. Lo que sea, va a hacer deporte. Lo que sea. So, sí. Entonces, la posición es aquí. ¿Vale? La manera que en plan, si era en donde el verbo tuviese me daba la vuelta. Yo solo lo entiendo. ¿Por qué se va a hacer deporte? Ya estamos. Es que el día estaba cada día. A ver, cuando va el verbo tuviese, pone detrás. I am always a hero. Dios dice el prunero. You are sometimes a pain in the ass. Estas son palabras fuertes del inglés. A veces, a veces, tú eres un dolor en el culo. Sí. ¿Vale? ¿Vale? 20 días. ¿Y nosotros cuáles lo tenemos a manera de dormir? No sé. Depende de la oración. Depende de la oración. Sí. You are nervous. ¿Cómo le podríamos decir a Celso? No. Nunca eres amable. Esto también se puede poner al final. ¿Vale? I brush my teeth always. Pero es menos habitual. Lo habitual es que vaya aquí. ¿Y por ejemplo, si te haré un presente simple, que tienes que poner el adjeción? ¿Eh? En la perilla 35다 un poco de para cumplir el adjeción y el adjeción del mes. ¿Vale? ¿Qué hacéis al momento en la perilla 30? Ya. Si no lo has leído mucho. No vale. De nada no vale. De nada no vale. Te di atención. ¿Bunnes vay a ver Musil? El presente simple, venga, decidme un verbo. Cantar. Venga, I sing, you sing, I'm singing in the rain, he sings, ojo cuidado, la S y yo, que este la gente termina en la segunda basierra y todavía se equivocan. Ayer me traba uno en la redacción, en la segunda basierra y todavía no le pone la S, tío, tan difícil, ¿eh? Ayer, por ejemplo, a mí ahora, yo qué sé, ahora izquierda, ah, es que ahora esto también lo dio. Espérate que ahora vienen las partículas interoráticas, ¿vale? No sé. Aquí me falta el CHI y el I, la palabra voy a poner. Y otra cosa muy habitual es que la gente me pone, eh, SHELDON, sing, aso, SHELDON canta una canción. Y aquí lleva la S porque es tercera persona singular, que me ocurre yo a I, yo eres tonto. Tercera persona singular. No me hace falta que ponga he, tercera persona singular. El. Entonces se puede escribir por él. ¿Qué significa en PORROR? ¿Qué significa en PORROR? El PORROR? TORROR. Tercera persona singular. El PORROR. negativa I don't se mete la auxiliar I don't see you don't see citase sí lo que cambia es la tercera persona el S o en este caso el S va en la auxiliar ¿vale? en interrogativa do I sing canto yo pues yo voy a decir canta y yo digo que no canto y no no canto ¿vale? do you sing tú cantas vamos al karaoke tú cantas do you sing canta ella yo pone partículas interrogativas que aquí hay solo dos pero hay un montón ¿cuáles habéis dado? ¿lo qué? partículas interrogativas ¿cuál? más ¿cuál? ¿cuál? es que me la hizo no me equivoco Por aquí pone WH question. What, where, who, who, when, when, how, how, why, what do you mean? 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 I can throw it all out of your body.... What does it mean? What does it say? What do you mean? What is he doing? algo que no entendía y le preguntó a la otra, whatta sim? where, where does chile, donde vivéis, a que le voy a hacer una visita where do you go, my lovely, where do you go las ganas que tiene la gente, pero esa es la cosa de memoria, se pone una canción y la cansa y ya está, a veces aprendiste una de memoria who are you? who is missing today? who is missing today? who is missing today? who are you, when, when, when do you study? cuando se vaよ, how, how are you? como? hi, how are you, how? you are missing today, how are you? How often do you get up, no? How often... ¿Qué significa esto? Que ahora te levantas. No, no. Esto diría con qué frecuencia te levantas, y uno me ardía, ¿no? Que sí. ¿Qué has dicho tú? How often... ¿A qué hora te levantas? Bueno, Chucky, ¿no lo has construido más? Y yo, pues... Yo te voy a copiar a algo, o sea, me voy a copiar. Acá te levantas. Pues puedes decir, when do you get up? O... At what time do you get up? ¿A qué hora? No será la primera maestra que tiene un niño que la madre Gilly se caga cuando va a hablar con ella. Porque no... se cree que no va a saber hablar inglés. No, porque no sabe. No, porque el nivel de inglés va a hablar. Vamos a ver. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué cantas? ¿Por qué cantas? Porque... Expresión. I feel like doing it, porque tengo ganas, ¿y yo? And now it's up to you. ¿Qué significa it's up to you? Ahora es cosa tuya. Es cosa tuya. It's up to you. Ella viene, viene a un... Si quieres estudiar, no quieres estudiar. It's up to you.